El body pan, ¿qué pasa? No, no, no hablo tu idioma. Body pan. Ah, amiga, pues tienes razón, es verdad. Había un reto aquí de body pan, pero no era yo solo. Fueron también los asesores. ¿Vosotros? ¿Estáis preparados para hacer body pan? Siempre, pero... ¿Qué te pasa? Yo no tengo ropa, qué disgusto, Enrique. ¿Qué disgusto? Para el body pan, al menos yo me... Esto hay que quitarse, ¿no? Sí, sí, sí. Esto no lo quitamos. Sí, ¿no? Veniros, por favor, al centro plató. Sin chaqueta es suficiente, ¿no? Sí. No, no, yo creo que ya que estamos habrá que ponerse en condiciones. Bueno, el otro día estés en las redes sociales que no enseñó nunca los abdominales, ¿no? ¿Queréis ver los abdominales, Enrique? ¿Estáis preparados? Ahí va, mira, los abdominales, Enrique, mira. Los abdominales, mira. ¡El micro! ¡El micro! ¡El micro! ¿Ha aparecido ropa de corte ahí también abajo? ¿También, Dani, tú? También ha aparecido ropa de corte por allá abajo. El triste de la asesora ha sido muy bueno, pero se tenían que haber quitado ya la camiseta y todo, Dani, Javier, hubiese puesto al público revolucionado. De todas maneras, falta, falta una, falta una, que es nuestra herida, Alejandra. Alejandra, por favor, estés donde estés, ven con tu ropa de corte, que nos deleitemos con esa imagen. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a empezar con los movimientos muy sencillos. Uno de ellos sería el peso muerto. ¿De acuerdo? Entonces, muy sencillo. Las piernas en la anchura de la cadera, ¿de acuerdo? Lo que intentamos es bajar con el pecho hacia arriba y desplazar simplemente las manos hacia la rodilla. Ahí. Y volver. ¿De acuerdo? Importante, imagina que tenemos una barra y lo que hacemos simplemente es descender. Sería uno, dos, uno, dos. Importante la técnica, el peso hacia atrás, ¿de acuerdo? Alejandra, no son flexiones de rodillas. El cuerpo es lo que va hacia adelante y mantengo ligeramente flexionada la rodilla. ¿Y ahora? Y ahora deja caer. No, deja caer. Alejandra, novio, barrio sésamo. Venga, saca el culo hacia atrás, tienes que sacar el culo hacia atrás. Eso es, eso es. Y ahora subo. Pero hay que doblar o no hay que doblar. Otro ejercicio básico sería la sentadilla. Alejandra, vamos a cambiar. Jo, a mí siempre me dejáis al lado de la luna mala, tío. La cadera hacia atrás. Me siento... Venga, las palas rectas. Las palas rectas, tío. Yo veo que me tira. Adelante, venga. Tú solita, tú solita. Venga, tenés. Una, dos, arriba. Ahí, vale. Que se dediquen a lo que se tienen que dedicar. Paloma come poquito. Javier triangulito. Y Alejandra la terapia.